En este momento estamos dándole inicio a un proceso de pagos, el cual se va a dar con seguridad y con firmeza a partir del 10 del mes de abril. Este proceso le solicitamos a la gente que tengan un poquito de paciencia, porque a nivel nacional las directivas del DPS no nos han dado listados y no nos van a dar estos listados, lo cual significa que no tenemos conocimiento a qué persona les va a llegar. Para que cada uno de los beneficiarios que tienen tarjeta se den cuenta si les va a llegar el recurso, deben llamar a la línea gratuita 018-0911-888 y allí les brindarán la información, les dirán cuánto les va a llegar y que tengan en cuenta que estos dineros deben cobrar a partir del día 10. Hay personas que en su momento están yendo ya a Mercapava, a Erpo, al mismo cajero y de pronto a alguno le ha resultado dinero, pero hay otros que en su gran mayoría no les ha llegado y corren el riesgo de que les bloqueen la tarjeta o en su defecto que les descuente 1.400 cada vez que hagan una transacción. La verdad es que les pedimos que tengan paciencia, que acepten las recomendaciones que les estamos brindando por parte de la alcaldía, en cabeza del alcalde, en la cual se les informa nuevamente de que las fechas en las cuales deben comenzar a cobrar es a partir del 10 de abril. Para las familias que no tienen la tarjeta, deben esperarse a que el Banco Agrario nos dé una fecha, que probablemente la próxima semana, para que arranquemos con el pago por giros. ¿Por qué hay gente en este momento en la oficina? Bueno, pues la gente se desespera en el momento en que ve que a alguna persona le aparece algún recurso en la tarjeta, pero lo que deben tener en cuenta y lo que se les ha dicho siempre es que el programa comienza a consignar de a poquitos. Puede ser que las 5.000 familias de Praera le hayan consignado a 100 familias en este momento y ellos tienen 5 días a partir de hoy para consignarles, por eso se les recomienda a las personas que lo hagan a partir del 10 de abril.